El grupo Osomatli unió sus voces con el dueto Voces del Rancho para grabar el tema musical La Paleta, el cual fue presentado oficialmente en Los Ángeles y en exclusiva les presentamos imágenes. Conversamos con ambas agrupaciones y nos relatan cómo surgió la idea de grabar juntos la canción La Paleta. Es de un paletero en la calle que está, pero la verdad tiene doble sentido, pero no más es una canción para la raza, para la gente. Según los integrantes de Voces del Rancho fue una buena experiencia haber grabado con el grupo Osomatli. Es un placer trabajar con ellos y trabajar con gente profesional y se nota en la música. Los integrantes del dúo nos revelan cuál ha sido la clave para permanecer juntos por casi 18 años en el espectáculo. Pensar en el bien del grupo, no necesariamente el bien mío, el bien de Mariano, tratamos de que a todos nos convenga. Para En Vivo, Carlos García. Y te tengo una nueva. Pronto vienen con nosotros a tocar La Paleta aquí. No, quiero estar, sí, claro.